Una buena noticia en Navidad, y es que los combustibles estarán más baratos desde este viernes 24 de diciembre. 52 colones menos en la Super, 53 colones menos en la Plus 91, y el diésel también bajará 38 colones tras la aprobación de la Recep y la publicación en la Gaceta. Con este panorama los precios quedaron así, gasolina Super 714 colones el litro, gasolina Plus 91, 697 colones el litro, el diésel 611 colones el litro, en el caso del gas LP bajará también 75 colones.